Yo jamás recomiendo regresar con tu ex. Lo que fue ya no será y por algo terminó contigo. ¡Contigo, sexy ser humano! Pero debo admitir que hay ocasiones en las que se puede hacer una excepción porque él vale mucho la pena. Primero, analiza si tu ex era un buen prospecto. Uno, ¿te engañó? No. ¿Te mintió? No. ¿Está casado? No. ¿Te mintió y luego mató a esconder un cuerpo de qué es este texto? Ahora viene lo divertido. Hay dos caminos para recuperarlo. El psicópata y el normal. Me voy a meter al gym y me voy a poner leggings al cable. Cantan los leggings y voy a pasar al frente de su oficina. Luce extremadamente sexy. Y me llevaré el ventilador, ¿ok? Pinpea tu Facebook. Etiquétame las fotos del yoga en la playa. Y si nos metemos a clases de portugués. ¡Somos tan interesantes! Causa de cel. Estefi, oye, pásame las fotos en las que salga cualquier tipo decente atrás en el fondo. No importa que no sepamos quién es. Ya sé. Voy a la casa de mi primo, pero no lo conoce. No lo conoce. ¡Ay! ¡Qué casualidad que estés en el hospital! ¡Él! Es un amigo o un amigo. Soy tu primo. ¿Quieres un anime o no? ¡Caúl! ¡Bye! ¿Alex Intec? ¡Ah, Luis! ¿Cómo estás? ¡A qué milagro! Es que pensé que eras un amigo. Muy famosa. Si te habla, recházalo. ¡Hola! Ok, no me voy a esperar tres horas en contestarle. ¿Quieres ir al cine? Sube, estoy ocupada. Haciendo nada. Y luego buscando. Ya no me ha hablado. ¡Ya sé! Le voy a dar like a su foto que puso del parto asqueroso. ¡Oh! ¡Oh! Véjate en su mente para que luego se acuerde de ti. Oye, ¿sigues viendo que hay muchos todos? Sí, de hecho me encanta con palomitas y M&M's y la canción. Ese paso está medio enfermo, pero ¿lo quieres recuperar o no? La forma más normal para reconquistarlo es que hagas lo que te apasiona y te hace feliz. Si te habla, se culi, se ama. Y que él vea que tu vida no gira en torno a él. Deja que él se acuerde lo feliz que era su relación juntos. ¡Uy! ¿Te acuerdas de que le echó a menes a las palomitas? ¡Qué lindo! Pero fue mía. No. Sí, mía. Yo te doy, yo te doy. No. ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¿Perdón? Ah, déjalo así. Yo lo arreglo con Coraluca, no pasa nada. Tú no eres ella. ¿Quién? Luis, ¿de qué estás hablando? Mi prometida. Ella lo hizo. Ni siquiera lo había visto antes. ¿Qué? Nunca te das cuenta de nada. Solo piensas en ti y seguramente también en Iván. Ey, ¿qué estás pensando? Otras cosas eres tú. Yo estoy aquí contigo y lo estoy intentando y estoy pensando en Iván. Pues yo ya me cansé de intentar. Sé feliz con tu corazón. Realmente llamar su atención y conquistarlo es fácil. Lo difícil es recuperar una relación que está dañada y que los dos se comprometan en el mismo nivel. Pero si tu ex vale la pena, puede que las cosas se salven. Nos vemos el jueves. Comparte esto con tus amigas que están tardando de recuperar a su ex. No sean una psicópatas. Todo está bien. Gracias a todos los que me han mandado comments bonitos por Instagram, Facebook, Snapchat. Cuando me dan screenshots es como, ¿por qué me diste screenshot en mi cara horrible? Gracias amigos. Los quiero mucho. Les mando un beso. Y nos vemos el jueves. ¿Qué creen que pase? Comenten aquí, yo no sé qué pase.